¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y la Navajería de México ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain Bienvenidos a un nuevo vídeo, un domingo más Seguro que muchos de vosotros ahora mismo estáis súper sorprendidísimos con lo que estáis viendo porque hoy os vengo a enseñar el Picnic Set que seguro que muchos de vosotros ni siquiera habíais oído hablar de él pero antes de enseñaroslo, obviamente como siempre, quiero poneros en situación y es que entre los años aproximadamente 2005 y 2011 Victorinox en su catálogo, después de todas las navajas había hecho, por así decirlo, o implementó una sección llamada Sport and Camping ¿Vale? Deportes y Camping y ahí podíamos encontrar dos Picnic Set uno en 91 milímetros y otro en 111 milímetros así que hoy vengo a hablaros precisamente de eso, de los Picnic Set de Victorinox pero como siempre, antes de ver el vídeo, vamos con la intro Bueno chicos, pues ya estamos aquí y como antes os comentaba entre los años 2005 y 2011, Victorinox sacó a la venta dos Picnic Set uno en 91 milímetros y otro en 111, que es el que ahora mismo estáis viendo por desgracia el de 91 milímetros no lo tengo en mi colección ya que es difícil conseguirlo, bastante difícil diría yo pero puedo hablaros de él a través de esa imagen que estáis viendo a priori veréis que ese Picnic Set de 91 milímetros llevaba consigo una Spartan ¿Vale? Bueno, podría ser de lejos pero en realidad no es una Spartan porque si nos fijamos en su referencia acaba en W, ¿vale? la referencia sin la letra efectivamente corresponde a una Spartan pero si una referencia lleva al final una W eso indica que su hoja principal es cerrada en este caso, entonces no sería una Spartan y sería el modelo Wikinder ¿Vale? que sería una Spartan con hoja cerrada ¿Vale chicos? ese modelo Wikinder lo sacó Victorinox en dos o tres formatos o ediciones diferentes y realmente también es bastante difícil conseguirlo ¿Vale? ahora sí, si nos vamos al modelo 111 milímetros que es el que tengo aquí vamos a analizar el tipo de caja y ya veréis lo que lleva dentro porque realmente es una auténtica pasada bueno, como veis viene presentado en una cajita de cartón de color azul, más o menos donde en la portada, por así decirlo en la tapa, en la parte superior ya vemos un poquito ya nos adelanta ya nos hace un spoiler de lo que nos vamos a encontrar dentro de esta caja ¿Vale? pero hay una pequeña sorpresa más que a mí me gusta muchísimo y es que vamos a abrir la cajita bueno, por aquí por la parte de atrás veis que pone absolutamente todo lo que trae ¿Vale? en varios idiomas hablamos de que supuestamente trae 10 funciones pero chicos vamos a lo realmente chulo y llamativo y es que este picnic set viene dentro de esta bolsita de tela roja que me vuelve absolutamente loco es una especie de tela o de nylon y esto de cara al coleccionismo pues ¿qué queréis que os diga? repito a mí me vuelve realmente loco porque es algo con lo que no estamos acostumbrados a ver ¿no? bueno veis como viene aquí todo colocadito como efectivamente como si fuese como si fuese un set de picnic ¿no? ¿y qué pasa con esto? bueno pues que viene con un velcro aquí y si lo abrimos chicos que mete muchísimo ruido nos encontraremos con algo increíble bueno aquí veis que no os he dicho Victorinox the perfect picnic set o sea el perfecto set de picnic ¿no? y aquí fijaros 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 con que nos vamos a encontrar chicos con una navaja Victorinox y con un tenedor y una cuchara que ojo por supuesto yo no voy a usar nunca os aseguro que nunca voy a usar este picnic set porque obviamente es una pieza de colección así que vamos a ver lo que realmente nos interesa o lo más destacado o lo más importante por así decirlo de este picnic que serían la cuchara y el tenedor chicos fabricados en cromo y en níquel vamos a aportar eso por ahí y vamos a ver que tenemos aquí en realidad yo ya lo sabía pero si es verdad que cuando si os hacéis con ello podéis llevaros un poquito de decepción y es que ni la cuchara ni el tenedor chicos vienen con el logo de Victorinox y a priori puede ser pues no un fallo pero puede ser un poquito decepcionante pero bueno me da igual o sea realmente lo que suma es todo el conjunto también os digo que se ve buen material ¿vale? obviamente Victorinox no no añade nada a sus sets o a sus navajas que no sea de buen material ya sabéis que pasa todos los controles técnicos de Victorinox aunque ellos no lo fabriquen y ya os digo que es muy buen material la cuchara pues me ha llamado la atención porque es demasiado hey chicos que me veis es como muy como muy muy grande demasiado ovalada ¿vale? y efectivamente serviría perfectamente para usar como set de picnic que es para lo que se fabricó pero ya os digo chicos que yo esto no lo voy a usar no lo he usado nunca y por supuesto no lo usaré porque forma parte de este picnic set que al final es una buenísima y estupenda pieza de colección bueno pues a comer vamos ahora sí con la parte más importante de este picnic set obviamente fabricada por Victorinox y es la navaja la Victorinox picniker ¿vale? de un vistazo podéis ver que efectivamente es una picniker que por así decirlo sería una Spartan en 111 milímetros cuyo rasgo principal o más importante es que su hoja grande viene parcialmente cerrada como estáis viendo ¿vale? en este caso el hecho de que venga cerrada no quiere decir que se le cambie el nombre ya que por aquella época en la que fue fabricado este picnic set esta picniker la había en dos opciones en hoja lisa ¿vale? y hoja cerrada en este caso vuelvo a repetir que no cambiaba el nombre aunque si cambiaba la referencia si nos vamos a la parte de atrás nos encontraremos con un sistema de bloqueo el de aquella época que era el slide lock que lo que teníamos que hacer para desbloquear esta navaja por así decirlo era deslizar esta pieza y de esta manera la podríamos desbloquear sin ningún problema recordar que las picniker actuales no solo vienen con el sistema de bloqueo liner lock sino que además no se pueden encontrar con hoja perlada todas vienen con hoja de filo liso ¿vale? vamos a ver otra de estas otra de las herramientas de esta picniker que sería como estáis viendo el abre botellas con destornillador plano grande y desaislador de cables cerramos en este lado tendríamos el abre latas con el destornillador plano pequeñito y si nos vamos a la parte de atrás nos encontraríamos con el punzón escariador con ojal ahí está y en este lado tendríamos el sacacorchos por último las tres últimas funciones de esta picniker del picnic set serían las pinzas sería la anilla y por último el palillo que si sale os lo enseño ahí está en resumen este picnic set me parece una auténtica pieza de colección la verdad es que es difícil conseguirla aunque no era muy cara cuando salió a la venta ya que costaba aproximadamente unos 40-45 euros yo solamente tengo este obviamente no lo pienso usar pero si consiguiese otro os aseguro que cogería esto o sea el set obviamente sin la caja y lo echaría en la mochila para esas excursiones de fin de semana porque creo que en este set tenemos todo lo que podemos necesitar precisamente en un día de picnic me gusta muchísimo más este set para usar que el de 91 milímetros ¿vale? porque obviamente una excursión un picnic evoca la naturaleza y creo que para ese tipo de ambiente es mucho mejor tener una navaja de 111 milímetros que una de 91 entonces dentro de este picnic set si lo fuésemos a usar pues obviamente tendríamos una cuchara para una sopa o para lo que sea y obviamente también tendríamos un tenedor un tenedor y aquí una navaja para cortar cualquier tipo de carne además daros cuenta chicos que su hoja es cerrada así que yo creo que ningún alimento se resistiría a esa hoja por otro lado si tenemos que abrir una lata pues obviamente aquí tendríamos el abrelatas por otro lado si tendríamos que abrir una botella de cristal ojo chicos ya sabéis lo que pasa con las botellas de cristal hay que llevarlas de vuelta nunca dejarlas en el monte que ocasionan incendios chicos y aquí en España pues todos los veranos tenemos muchísimos problemas con los incendios así que chicos si abrís una botella con estable botellas ya sabéis la botella para casa y si abrieseis una botella de vino chicos pues aquí tendríamos el sacacorchos así que este picnic set me parece el mejor de los dos el mejor de los dos para usar y obviamente si son para coleccionar tenéis que haceros con cualquiera de los dos porque me parecen muy distintos muy diferentes a lo que Victorinox nos tiene acostumbrados deciros también que dentro de ese deportes y camping existía también una opción sin navaja o sea opción de cuchara y tenedor dentro de este de esta fundita ¿no? pero sin navaja y obviamente me gustaría también conseguirla pero no me preocupa porque vuelvo a repetir que no lleva consigo una Victorinox nada más chicos espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que si os ha gustado tenéis que apoyarlo con un buen like que para los creadores de contenido nos encanta que apoyéis los vídeos con un buen like otro domingo más os traigo algo diferente algo desconocido para muchos de vosotros y espero que lo valoréis tanto con los likes como con los comentarios ya sabéis que podéis seguirme en Instagram en mi canal secundario Knife Spain y nada más chicos nos vemos el próximo vídeo donde si no aquí en Big Spain un abrazo a todos y gracias por estar aquí un domingo más chao Chau 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 Gracias por ver el video.